En cierta ocasión, eran más o menos las doce del mediodía, y yo tenía mucha hambre. Miré a mi alrededor para ver dónde podía comprar algo para comer. De repente, vi a lo lejos un cartel que decía, Delicioso sandwich cuaresmal. Eso me llamó la atención. Me acerqué y pregunté cuál era la peculiaridad de ese sandwich. El chef, dueño del negocio, me invitó a pasar a la cocina en la que me explicaría en qué consistía este sandwich. Bienvenido a mi cocina. Voy a enseñarle cómo se prepara este delicioso sandwich. En primer lugar, le presentaré cuáles son los ingredientes que utilizaremos. Estos son el pan de la caridad, el aderezo de la oración y la lechuga del ayuno. Esos nombres me parecieron muy interesantes, aunque a primera vista parecía pan, aderezo y lechuga normal. El chef continuó con la preparación. Muy bien, empecemos. Durante toda nuestra vida y sobre todo en la cuaresma, es muy importante la caridad. Por eso, debemos practicarla. ¿Y cómo? Pues haciendo obras de misericordia, especialmente en favor de aquellos hermanos nuestros más necesitados. Por ejemplo, dar de comer al ambiente, visitar a los enfermos y a los presos, vestir al desnudo, entre otras. Por eso, en nuestro plato, colocaremos dos rodajas de pan de la caridad. ¡Lista! Lo que da sabor a nuestra vida como católicos es la oración, este diálogo con Dios. Así como la caridad, la oración también es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios. A responderle, seguirle y cambiar y dejar aquello que nos aleje de él. Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado que nos separa de Dios. Por eso, agregamos a nuestro pan los aderezos de la oración. ¡Lista! Y finalmente, la lechuga del ayuno. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido, y decirle que queremos cambiar de vida para agradarle siempre. Además, puede ayunar de otras formas, por ejemplo, si usted pasa todo el día enfrente de la computadora, jugando o en las redes sociales, propóngase en no hacerlo tanto tiempo y eso, dedíquelo a pasar con su familia. O si usted es muy malcriado, propóngase en no decir malas palabras. Y si a usted le gusta el chisme, o hablar mal de los demás, pues no lo haga. Bien, agregamos la lechuga del ayuno. Y nuestro delicioso y saludable sándwich cuarga esmal está abierto en Pacomio. Quedé impresionado con esa receta, y no dudé en decirle que me preparara otros 20 sándwiches, para compartirlo con mi familia y mis amigos.